¡Suscríbete al canal! Y me piden que les cuente sobre mí. O sea, venderte a ti mismo es lo peor. ¿Algún consejo? Hazle como yo. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y tengo un título de grado en biofísica. Estoy enamorado de la mujer más maravillosa. Modesto alardeo. Es la mejor reportera de esta ciudad. Sin duda. Vamos, MJ. Intento vivir siguiendo el ejemplo de la otra mujer más maravillosa, mi tía May. ¿Otro modesto alardeo? ¡Diablos! Y hace un tiempo me mordió una araña radioactiva y ahora tengo superpoderes. No lo pondré en mi ensayo. Oye, lo único que hago es camino al andar. He utilizado mis poderes para ayudar a la ciudad y detener a la gente que quería dañarla. Como a mi mentor, el Dr. Otto Octavius. Un viejo colega cerró su laboratorio, Norman Osborn. Otto se vengó liberando un arma biológica. Al final, detuve a Otto. Pero el precio fue muy alto. Estuvo bien, pero... No... Soy Peter Parker. ¡Exacto! ¡Eres Miles Morales! Tienes 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que... A veces le ayudo a mi mamá con su trabajo en Harlem. Es la congresista Río Morales. Y... Hay una chica que me gusta y es espectacular e inspiradora. Y yo creo que es de las mejores artistas de la ciudad. Y... A mí... También me mordió una araña radioactiva que me dio superpoderes. Aprendí cómo ser un Spider-Man gracias al original. Pero aprendí a ser un héroe por mi papá. Murió a manos de Martin Lee... Cuando explotó el ayuntamiento. El bien que intento hacer cada día... Es el bien que mi papá me inculcó. Ha sido difícil. Aún con superpoderes, a veces no podemos salvar a quienes amamos. No importa cuánto tratemos. Pero un héroe no se da por vencido. Y yo no lo haré. No me convence. No puedo hablar de mí sin hablar de Spider-Man. Claro que puedes. Solo debes... ¿Por qué no empiezas... Otro borrador. ¿Qué pasa gente de YouTube? Soy el Spider-Man. No se creen. Soy... Realmente... Frank Gamer. Bueno, ya dejamos de pendejadas, ¿no? Y estamos... Hoy, aquí. En este bonito juego. Para jugar... Valga la redundancia... El Spider-Man 2. Así que... Iniciemos. Listos. ¿Estás bien? ¿Puedes prometerme algo? Lo que sea. Si esto no funciona... Déjame ir. Funcionará. No me queda mucho tiempo. Quiero la oportunidad de despedirme. No... Te voy a perder. Jamás te voy... A dejar ir. ¡No! 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 Para algo... Tenemos un timbre. Tomen asiento. ¡Aquí estoy! Buenos días, clase. Hoy vamos a presentar a un nuevo maestro. Hola. Mi nombre es... Señor... Señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte. Porque es la clase de física. Y la física es increíble. ¿Alguna vez... Se preguntaron... ¿Cómo es que los insectos... Y las aves y reptiles... Pueden correr por encima de un estanque? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? Bien. La tensión superficial... Se trata de la cohesión. Ahora, en la ecuación... La tensión superficial... Gamma... Se puede calcular como... La fuerza ejercida en paralelo... A la superficie de un líquido. F... Dividida entre... Largo L... De la línea sobre la cual actúa la fuerza. ¿Alguien puede...? Ah... Yo... Necesito su ayuda. Señor Morales... ¿Cierto? ¿Estás seguro que no es algo... Que pueda manejar por su cuenta? Seguro. Bueno, clase... Lean el capítulo cuatro... O cinco... O el que sea. Miles, necesito este trabajo. Si la directora vuelve... Y ve que no estoy... Me va a despedir. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? Sé que me van a despedir. La directora Evans ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Hermano, te dije que llegaras a tiempo. No hay problema. Volveremos en un Santiamén. Bien, porque tengo cita sobre mi solicitud con el consejero escolar. Oh, ¿ya terminaste tu ensayo? No he empezado. Ay, bueno. Entonces vamos rápido a la ciudad y ocupémonos de Marco. ¡Ey! ¡Eso es feliz! Tengo éxasis en el cuerpo. Hace mucho que lo quería jugar. Tanto que no me... Tanto que nunca me spoileé. No, nada. ¿Jameson te tiene aquí para el bugle? Aún no puedo creer que el viejo JJJ sea tu nuevo jefe. Amo este nuevo régimen. Lo tendrás comiendo de tu mano muy pronto. En fin, ¿qué sucede con Marco? Pasaron muchos años desde nuestra última pelea. De acuerdo con los testigos, corría por Broadway gritando tonterías. Dicen que parecía enojado, paranoico el que deriraba. Él solo explotó. ¡Ay! Ojalá podamos calmarlo. He visto personas... Tranquilo, tranquilo. Tengan cuidado. ¡Qué bueno que ahora haya dos Spider-Man! Buenas tardes. ¡Aguepo! Gracias, MJ. Quizás requiera la nueva tecnología que hicimos. Imposible. No la probaron. Son apenas prototipos. Pero las trajiste, ¿cierto? Sin comentarios. ¡Oh! ¡Wow! Casi. ¡Qué genial, güey! No, sí. Hace mucho que quería jugar esta cosa. Hace mucho que quería jugar esta. Sí, pero creo que lo encontramos. ¡Marco! Oye, Marco. ¿Qué de... ¿Ese Sandman? MJ no bromeaba. Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien. O a sí mismo. ¡Toma esto! ¡Sáquese la verga! ¡Uh! ¡Sáquese la verga! ¡Sáquese la verga! ¡Mátenlo ocupado! ¡Tengo una idea! Y a la carita. ¡Toma la nariz! ¡Por rayos! ¡No! ¡No, man! ¿Sigues enojado después de todos estos años, Marco? ¡Deberías probar el yoga! ¡Toma, pa' cazar! Creo que te iría mejor, Pilates. ¿Esa era tu idea? ¡Nunca dije que era buena! ¿Qué cosas, no? ¡No sabía que sería un día normal! ¡Eseñar física! ¡Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores! ¡Crucen las escaleras! ¡Wow! ¡Ayuda! ¡Tenidos! ¡Nos vamos! ¡Y nos balanceamos! ¿Crees que puedas aceptar esta entrega? ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Ya llego! ¡Lo tengo! ¡No, sí, me morí! ¡Ah, no, me morí! ¡Sí, Marcos! ¡Me gustaría hacer eso! ¡Sí, mini Peters, güey! ¡Puedes con MJ, güey! ¡Y! 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 ¡No es el señor mareado! ¡Pero antes logró vomitarme el traje! ¡No es el único! ¡Zazman acaba de vomitar algunos amiguitos nuevos! ¡Qué des... ¡Puedes hacer eso! ¡Aparentemente! ¡Te necesitamos ahora! ¡Uy! ¡Qué genial! ¡No! ¡Estoy feliz, güey! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Estoy tan extasiado que podría morir! ¡Lo siento! ¿Quién es ella? ¡Directora Evan! ¡Por supuesto! ¡Directora! ¡Todos los estudiantes han evacuado los salones de clases! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No! ¡Se me colgó! ¡Al solo! ¡Olvidé! ¡Algo en mi auto! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Solo! ¡No! Hasta aquí de pie para cargar No No, no, no No, como puedas Qué hermoso, qué hermoso No, 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 mi corazón No A la verdad que feliz estoy A continuación ¿Funcionó? Digo, estoy volviendo ahora mismo Con todo pulso No suena bien Con todo pulso, con todo pulso, directo Ahorita llego Ya casi llegamos ¿Cómo estás? Sáquense la chingada Ay, la moda directora Evan Ay, cielos ¿Me van a expulsar? Oye, solo faltaste a clase No abandone a los estudiantes durante una emergencia en la ciudad Sí, tú estás arruinado Ay, sí, gracias, güey Me agarró Me agarró Oye ¿Y mi estimado amigo? ¿Mi Sperman Jr.? ¿Dónde está, güey? No mames, ese es el marco Sé que estás enojado conmigo Eso no tiene nada que ver contigo Déjame en paz Quiero ayudarte Le está cayendo agua Le está cayendo agua Pero primero te va a doler Efectivamente Un poquito de ladito, chocopote No, mam Ah, mi espalda me dolió Oh, su madre Creo que no tenía ganas de volver a verte Eh, ¿tú crees? No es del tipo nostálgico Venga, yo como supervillano sería feliz Ahora soy Miles ¿Cómo? Odia el agua Ya se le mojó el hombro Apuesto que tampoco es muy fanático de la electricidad ¡Téme la mente! ¡Sáquese! ¡Sí! ¡Impactreno! ¡Eso le dolió! ¡Pero necesitamos más agua! Le daré con telarañas mientras recargo Mientras tanto mantendré el agua fluyendo Va, perfecto Oye, esos dos son buenos, ¿eh? ¡Uy, la perra! Oye, oye, oye Ese coche fue teledirigido ¡Qué pedo! Toma la carita Está aturdido ¡Es ahora! ¡Tanquilo! ¡Ah, ok! Ok, rápido, ok Yo pendejo, yo pendejo No lo leí, güey No mames, Peter Eres la bomba ¡Masaje en el hombro! ¡Pum! No mames Ah, lo convirtió en cristal, güey Sí, es cierto ¡Está bien! ¡Estoy en ello! ¡Wow! ¡Ay, sí se ve la diferencia! ¿Eh? No mames Pensé que te había perdido No te desharás tan fácil de mí ¡Sí! ¡Es hora de que Ganky haga su magia! ¡Ganky, estás ahí! ¡Hijo! ¡Qué locura! Lo sé, amigo ¡Me lo escuchas! Necesitamos una gran fuente de agua Junto a Wall Street Toma, toma, toma ¡Toma! Usted también, señor Parker ¡Lo haré! Ah, el Ganky ya sabe la identidad, güey ¿Cómo lo sabe? ¡Oye! ¡Ganky lo sabe todo! Además, nos comportamos muy raro en clase ¡No debí dar clases en una escuela para los atados! ¡Buen mundo! ¿Te importa si tomo un poco de arena? ¡Ahora puedo acercarme! Pensé que tenía que esperar algo más, pero... ¡Es por su propio bien! Toma, toma Toma Oigues, oye, Sandman ¡Es el pronóstico del día, Spider-Man! ¡De 100% seguro que queda! ¡Y es 100%! ¡100% seguro de que te toquen el ojo! ¡A huevo! ¡Oigan! ¡El tanque de agua del edificio Madison debería funcionar! ¡Hablamos de 40.000 litros! ¡Hola! ¡Gracias, Ganky! ¡No, de que esquivarlo! ¡Debieron mantenerse alejados, araños! ¿Aún crees que lo tenemos donde lo queremos? ¡Aquí, pues, que quizá hable muy pronto! ¡Y definitivamente está creciendo! ¡Solo sigue subiendo! ¡Estamos cerca! ¡El tanque de agua! Igual se va a enfrentar a mini, a mini Marcos El inicio de pantalla cargando ¡No, hombre! ¡Spider-Man! Si la puedes tener, la puedes tener, la puedes tener Marco Exacto, la puedes tener Para alguien como yo No hay otra forma Sí, la hay Marco, de verdad ¡Ay, güey! Me tengo que guardar muchos botones ¡Esto se está descontrolando! ¡Pit! ¿Qué pasó? ¡Quedé afuera! ¡Solo sigue subiendo y nos veremos en el techo! ¡Este tanque de agua es nuestra única oportunidad! ¡Fuera! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Deslizo! ¡Levanto! Y ya murió Ok ¡Au! ¡Brig! Y un golpecito de la araña ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! Aquí vamos ¡Lasada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Deslizo! ¡Subo! ¡Golpeo! ¡Impulso! ¡Pam! 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 ¡Y se deslizó! ¡Vuelve! ¡Quédate adentro! ¡No mami! Creo que está ocupado Será un largo día si no alcanzamos el tanque de agua Ok ¡Wey! ¿Qué pasó? ¡Ah! La huevo tenía que hacerlo! Ok, ok ¡Es! ¡No te detengas Miles! Ok, para... Ok, para curarme Ok, para abajo Ok, ok Estoy recuperando todo Porque hace mucho 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 que no juego ya Y aparte son... Son dos Spiderman's distintos O sea, es como... ¿Qué es esto? ¡Ah! Es una luz ¡Eh! ¡Pasí que era un mejor gol por decirlo! ¡Literamente! ¡Ah! ¡Me iba a tocar! ¡Wei! Ok, esqu... ¡Oh! ¡Remates! Ok, remates Se me olvidaron los remates Y los remates se consiguen Con... Golpes esquivados En vez de esto Esquivo Golpeo, golpeo Golpeo Deslizo Subo Levanto, levanto ¡Oh! ¡Simón! ¡Ah! Sí es cierto La mamá de Miles Creo que ya... Y la directora cree que estoy... Escucha, puedo hablar con la directora Pero Nueva York te necesita ahora ¡Ah! La mejor mamá Sí, por favor Ten cuidado ¡Oh! Quiero, Loco Como dijo mamá No puedo decepcionar a Nueva York Exactamente Sigue, vamos ¡Uh! ¡Está listo! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡Y! ¡Zape! ¡El peluca! ¡Zape! Ahí está ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, wea! ¡Muerto sos! ¡Todo lo estás empeorando, Marco! Peter, ten cuidado ¡Pieter, ten cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tengo evasión perfecta! ¡Ojalá pudiera escribir sobre esto para mi ensayo! ¡Igual, güey! ¡Pontraría la universidad que quisiera! ¡Oh! ¡Rory es Spiderman! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Esa ideas después, Mayer! ¡Concéntrate! ¡Toma! ¡Rigtance! ¡Pum! ¡Pum! ¡Dos menos! ¡Puero menos! ¡Deslizo! ¡Golpeo, golpeo! ¡Listo otra vez! ¡Deslizo! ¡Pum, pum! ¡Chinchillas! ¡Lizamiento! ¡Listo! ¡Súper bien! ¡El tanque de agua es nuestro! ¡Ya lo tengo! ¡Ey! ¡Lo siento! ¡Qué me perdí! ¡Estás tratando de comerme! ¡Hacémosle algo de bebé! ¡Ah, huevo! ¡Hala, hala! ¡Somos la virga! ¿Y qué pasó, sí? ¿Marco? ¿No? Todavía no. ¡Bitch! ¡Saca los juguetes nuevos! ¡El último parche del software del traje no era estable, pero... ¡Allá vamos! Pues va. A ver qué sale. ¡No! 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 ¡Más fácil! ¡Qué pasa si conmigo en toda esa arena! ¡Creo que acabas de hacerlo! ¡Te necesito ahora, Miles! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Está detrás de ti! ¡Chinga! ¡Miles! ¡Miles! No, mames, es una tormenta eléctrica, hijo de muy putas. ¡No! ¿En qué demonios me metí? ¡Concéntrate! 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 ¡Hay gente inocente en peligro! ¿Qué importan ellos? ¡Pero yo! No, no, es que no me importe. No quisieron escuchar a Marco, pero no podrán ignorar a Sandman. ¿No que no te gustó ese pinche nombre, güey? No, mames, me impactó el rayo, güey. ¡No! ¡Estamos jodidos! ¡Miles! ¡El único e inigualable! ¿Alguna idea? ¡No me digas que es ganky! ¡Sí! ¡Sí! ¡La clase ya se realiza! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡La clase! ¡La tormenta de Marco genera mucha electricidad! ¿Qué le sucede a la tensión superficial de la arena si subimos el voltaje? ¡Se cristaliza! ¡Tengo cuando impactan los minis! ¡Tienes un día! ¡Absorbe la energía suficiente! ¡Yo se la dispararé! ¡Sí! ¿Puedes que me caiga un rayo? ¡Sí! ¡Puedes soportarlo! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Perfecto! ¡Tomen todos a la mano! ¡Toma! 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 ¡La chingada! ¡Yo te curo! ¡Ajá! ¡Oye! ¡¿Cómo vas a redireccionar ese rayo exactamente? ¡¿Cómo dijiste?! ¡¿Cómo doble, güey?! ¡Hay que sacar los juguetes! ¡Susbir! ¡Subir! 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 ¡Desdizo! ¡Subo! ¡Subo! ¡Suéltete la araña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suma! ¡Sacamos! ¡La basura! ¡Un golpe! ¡Dos lupes! ¡Desdizo! ¡Subo! ¡Y amarro todos a él solo! ¡Y! ¡Toma! ¡Patada! ¡En la nuca! ¡Tigo! ¡En la metón! ¡Para que se quede quieto! ¡Qué buena! ¡Vamos dos de una vez! ¡Adelante! ¡Fuera! ¡Porque prometimos proteger esta ciudad! ¡Para que quede! ¡Para que quede horriblemente! ¡Para que quede horriblemente! ¡Para que quede horriblemente! ¡Guelpecito! ¡En los ojos! ¡Otro hójo tapado! ¡Tienes las gañites! ¡Nomás! ¡Me agarro otro! ¡Hala! ¡Vaya bandados rayos que le impactan! ¡Ey! ¡Todavía se queda vivo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No! ¡No mames! ¡Qué genial, güey! ¡Qué genial! ¡No! Primero fue King King Luego en el otro fue Rhino, ahorita Sandman ¡No! ¡No inventes, güey! ¡Eso es lo mejor del puto mundo! Marco, vas a estar bien No he estado bien En mucho tiempo Pues es que también quieres una ayuda Solo debes pedirla Es que, güey, mira Ustedes Necesitarán ayuda Cuando vengan a buscarnos ¿Venir por nosotros? ¿Venir por nosotros? Bien Hace seis meses Hace seis meses Ojo 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 Este vuelve más lento, Sergué Un destino Que no compartirás ¡No! ¡No! Me seguí de cerca por horas Pero nunca lo mataste ¡No! ¡Patético! ¡No! 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 Pedí a alguien a mi altura Y me traen esta cosa Señor Quizás Un nuevo Koto de casa No, man Enciendan el fuego ¡Ah! ¡Ah! La cacería comienza La mejor intro La mejor intro La mejor intro La mejor intro De un Spider-Man De un Spider-Man La mejor intro de un Spider-Man ¡Neta! ¡Ala! ¡Qué hermosura! Quedó esto ¡Qué hermosura! Falló la aplicación ¿Pit? ¿Lo estás viendo? No me digas que sigo estando No me digas que sigo estando ahí mero Espera un segundo, Miles ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Vas a estar bien! ¡Ah! ¡Ah! Sí, aquí igual ¡Oye, Ganky! Lo sé, lo sé! Se cayó la red de telecomunicaciones ¿Qué sucede con las solicitudes que están entrando? Quedarán en la cola, pero... Espera Intentaré otra solución ¡Apresúrate! O sea, Ganky también es la verga, eh O sea, crear una aplicación para todo esto, eh Antes de que la aplicación se cayera Vi un pedido de ayuda en Liberty Broadway Liberty Broadway Ok Ya con esta famosísima y bellísima introducción Vamos a poner pausa Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Esta fue la intro El prólogo, creo que se dice De Spider-Man 2 La verdad La verdad La verdad Bendito juegazo Quería jugar desde hace mucho De hecho, yo lo compré de pre-venta De hecho, espera, pero lo estaba guardando Para ustedes Para ustedes Aquí dice Edición De lanzamiento ¿Ok? Sube videos así de los juegos, no? De los chingones De los mamalones Pero pues, por mi parte Sería todo por ahorita Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido Si es así Suscríbanse Denle like Un saludo Y Y Y Gracias por ver el video.